Yo soy un presidente de una asociación, digamos, que estoy manejando, digamos, de una comunidad, digamos, de la zona de nuestro departamento Bermejoz. Acá hay unos grupos, familias que están más para el fondo, que estamos viviendo nosotros, y un día esto nos reunimos, es para que hagamos un trabajo, pero algunos nos quisieron, digamos, acercar, digamos, porque en realidad acá tenemos casi como mil hectáreas que podemos tratar de hacer un trabajo, digamos, como queremos hacer, digamos, en cada familia, digamos. ¿Y cómo se decidieron ustedes de trabajar la tierra? Bueno, acá, digamos, un día esto, vinieron un grupo de Buenos Aires, que viene como una organización de Madre de Plaza de Mayo, entonces vinieron a ver lo que nosotros queremos tratar de hacer, como lo que ustedes están mirando ahora, ¿viste? Están acá, ¿viste?, de un tractor que está ahí, ¿viste?, para hacer un trabajo, digamos, para un desarrollo, digamos, que queremos hacer para la familia que estamos viviendo acá. ¿Cuál sería, digamos, el objetivo de estar trabajando ahora la tierra? ¿Qué es lo que van a plantar? ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que estamos queriendo tratar de plantar ahora es zapallo, esos coreanitos y los zapallos brasileros y otros zapallos, digamos, criollos, y la idea es que queremos tratar también de plantar batata, esa es un poco la idea que estamos queriendo hacer. Se están organizando entonces las familias aborígenes para trabajar la tierra, ¿por qué no ocurría esto antes? Y mira, porque anteriormente, los tiempos pasados, digamos, no tenemos la posibilidad, digamos, de conseguir así una herramienta así como lo que hemos conseguido, ¿viste?, con estos grupos que vinieron de Buenos Aires, digamos, es para hacer el trabajo que estamos haciendo ahora. Entonces, ese es un poco, digamos, el atraso que estamos teniendo nosotros, porque nosotros tenemos todavía, digamos, capacidad de trabajar acá. Acá yo creo que ninguno de nosotros no fue anteriormente empleado del ingenio Las Palmas. Yo creo que hoy, en el tiempo que estamos aquí, porque tenemos tierra para laburar, digamos. ¿Ustedes saben quiénes son las madres de Plaza de Mayo? Mira, hasta, bueno, lo que vinieron sí, le conocemos, pero la que más maneja eso, es muy bueno, digamos, de tratar de reunir con ella, ¿viste?, como nosotros que estamos al frente de este trabajo, porque es muy importante eso, para que nosotros, ya sea, conozca también, ¿viste?, lo que nosotros queremos tratar de plantear eso. Porque muchos, digamos, sí, los criollos, digamos, que hay muchos, dicen, no, si los sectores aborígenes no quieren trabajar, no es porque no queremos trabajar, sino que lo que hace falta es la herramienta. Entonces, ese es un poco el atraso que estamos teniendo nosotros, como comunidad, digamos. Y bueno, estamos pensando en plantar, en realidad, primera vez que conozco la plantación que me mostró el nombre hoy, el muchacho, el zapallo brasileño, y coreano, y mandioca, zapallo criollo, y batata, y todo eso. Y estamos ahí. ¿Para qué van a sembrar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Consumir ustedes o piensan venderlo? Y sí, también un poco de consumo para la familia. Magí también, para consumo también. Y por ahí, si sale para vender, se vendería también. De esta manera, ustedes tendrían también el ingreso, ¿no?, a través de su trabajo. Sí, también eso. Y creería que eso no más. ¿Alguna vez escuchaste quiénes son las Madres Plaza de Mayo? No, en realidad que no. Yo, en realidad, vino la gente, por primera vine acá a charlar con la gente. Y vinieron a ver el lugar también, acá. Pero justamente ese día yo no estuve. Es solamente a mi suero, más, reunió con esa gente y vino acá a mostrar el lugar. Todo eso. Me entusiasmó la idea de que ustedes mismos trabajen en la tierra, ¿no? Sí, en realidad sí. Nos gustó y también a la gente le gustó. Y a algunos, hay muchas familias que nos arrimaron también eso. Y lo que están acá son siete familias. Y la idea que le gustó a ellos, muy bien, muy lindo, mejor dicho. ¿Sabés quiénes son las Madres de Plaza de Mayo? No. La verdad que no. Yo no. Ni idea tengo. ¿Nunca lo escuchaste o alguna vez lo escuchaste? No. Escucho por ahí, pero no personalmente. No lo vi, mejor dicho, han visto, no lo. ¿Te gustaría conocerlas? ¿Quiénes son? Sí. En realidad sería lindo si el día de mañana, si vienen acá, sería lindo charlar con ellos. Ahí.